Dile ya llegaron Finalmente llegaron Ya gracias a Dios llegaron, ¿verdad? Allá viene el otro, dile Cansados, ¿cómo está suegro? ¿Cómo llegó? Cansado, gracias a Dios que ya llegaron A ver, mi hijo, ¿tú lo hizo este otro? Mira, acá, dile, acá está mi hijo Compartelo Ya ando grabando, pero ¿cómo está? Sí, estamos Él es mi papá, él es el primo del tele Sí El primo del tele, su papá Sí Vamos Oye, lo vamos a mover ahorita Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? Sí, papá, ahí vengo ¿Dónde está mi cachetrón? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, papá? ¿Ya te dejó abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.